El Hotel Marcellius está ubicado a 10 minutos del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, en la zona de Kennedy Norte, y ofrece piscina, pequeña y habitaciones con conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel Marcellius son luminosas e incluyen aire acondicionado, suelo de baldosa blanca y televisión de pantalla plana, por cable. Estas habitaciones son modernas y están decoradas con muebles elegantes de madera oscura. Todas las habitaciones tienen baño privado con ducha. El Marcellius sirve un desayuno continental completo con fruta tropical a diario. El restaurante del hotel está decorado de forma elegante, con mesas de mármol pequeñas, y sirve sabores regionales. Además, hay servicio de habitaciones. Los huésperes de este hotel podrán disfrutar de una copa en la cafetería de la piscina o hacer ejercicio en el gimnasio del establecimiento. Hay aparcamiento gratuito. El San Marino Mal está a solo 50 metros. Los lugares de interés del centro de Guayaquil se hallan a 12 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.